Nunca hay que buscar venganza a acciones, en otra parte porque aunque suene atópico, eso te afecta más a ti que tu expareja, te lo garantizo. Hay especialmente mujeres en TikTok que muestran los despechos con su ex y aparte de otras despechadas y charos, nadie más en el planeta piensa ¡guau, qué bien! No, no, no busques herirle, sino desearle honestamente lo mejor. Este es uno de los mensajes más poderosos, pero en el vídeo te voy a decir otro aún más poderoso. Pero lo mejor que puedes hacer con un ex es nunca buscar herirle, sino que desearle que ojalá tenga lo mejor. Y el mensaje poderoso que deja a tu ex sin palabras y hace que te pida volver es... Pero antes de decírtelo, recuerda que nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com En el apartado coach, y este mensaje tan poderoso es demostrarle que ya no le necesitas, que puedes ser feliz sin él o sin ella. Siempre que un ex te deja, no lo hace con una seguridad absoluta del 100%, siempre va a tener dudas. Pero que esas dudas le duren un segundo o días, y esos días se transformen en semanas, dependerá única y exclusivamente de tu actitud. Si le demuestras que ya no le necesitas, tienes la actitud correcta para que si te echa de menos, ese segundo se convierta en minutos, minutos en horas y horas en días. ¿Por qué? Porque es muy bonito haber sido amado, no haberlo valorado, pero pensar, bueno, si me equivoco, sé que esa persona va a seguir ahí. Te da cierta tranquilidad. Pero cuando tu ex te deja y piensa que ya no te va a volver a tener, aunque quisiera, porque tu vida sigue y lo hace como si incluso fuera tu ex quien te hubiera impedido ser feliz, ese es un golpe muy duro para su ego y su autoestima. En pocas palabras, menos llorar y más progresar, menos buscar dar pena y suplicar, y más demostrarle el pedazo de tesoro que eres. Y eso implica, por supuesto, ya no ver sus redes sociales ni controlarle. Y esta es una de las cosas que tienen que hacer nuestros clientes y que más les cuesta. Además, hay auténticos sociópatas que se ponen ahí a espiarle los whatsapps, se montan ahí unos jaleos para ver sus mails. A ver, estás pirado, estás como una regadera y una cabra. ¿Cómo vas a recuperar a alguien espiándole allí y cometiendo ilegalidades? No hagáis eso, no puedes recuperar a un ex desde la histeria, aunque tengas razón o no la tengas. Oh, es que seguro me engaña y se quiere ir en verdad con otro o con otra. Si le quieres recuperar, eso no te va a ayudar en nada, es como fustigarte a ti mismo. Y si eso te molesta, en el momento en el que tu ex te deja, no busques ya recuperarle. ¿Qué te crees? ¿Que te ha dejado para jugar con las canicas con niños de 7 años? No, un ex no te deja para estar solo el resto de su vida. Te deja porque por mucho que te duela, desde el momento que rompéis va a intentar crecer su vida. Pero evidentemente nunca te lo dirá, porque no son tontos. O sea, cualquier persona de este planeta sabe que si deja una relación y le dice bueno, te dejo porque voy a intentar zumbarme a todo lo que se mueva. Cualquier persona sabe que te va a decir eso y le vas a decir de todo, le harás quedar mal y a nadie le preocupa más otra cosa en el mundo que su propia imagen y quedar bien. Por eso te sueltan todas esas milongas de no soy tú, soy yo, necesito espacio, encontrarme a mí mismo, que se basa en me quiero meter todos los pepinos posibles que pueda. A ver, no, normalmente no es tan bestia, no es tan literal, pero sí que tengas en cuenta que va a conocer otras personas y va a acabar saliendo con otras personas. Si no aceptas esa realidad, no intentes recuperarle, que no estás intentando recuperar al Dalai Lama o a la persona más pura y noble del planeta. Estás intentando recuperar a un ser humano que vive en el siglo XXI, donde son extremadamente egoístas y narcisistas y no piensan en ti, piensan en sí mismos. Así que tu objetivo es que tu ex te vea tan bien que eso le duela, le joda y simplemente vuelva a ver qué pasa y tú sepas convertir ese a ver qué pasa con jódete con todo lo que te estás perdiendo ahora y eso aumentará aún más el deseo de tu ex de volver contigo. Así que tu ex te debe ver siempre bien, positivo y muy feliz y nunca reacciones emocionalmente a nada de lo que haga porque si no, le estás demostrando que todavía te importa y le necesitas. No puedes ir por la vida, no, yo le demuestro que no me importa y luego le montas un pollo de si has salido con alguien. Algunos tenéis la congruencia de un zapato al revés. Mucha gente a veces, ay yo aplico las técnicas y no funcionan. La primera pregunta que le hago no cumple absolutamente nada. O acosan a su ex o molestan a su ex o se está de insulta. A mí me ha venido gente que se ha escapado de algún portal de mordor y me dice que no, yo cumplo todo mientras insultan a su ex, molestan a su familia, no le dejan tranquilo. Pero yo en mis vídeos cuando he dicho eso, pandataraos. Es como que yo hablo y tú oye, bla bla bla, acosale, bla bla bla, discute. No, escucha lo que digo y aplícalo. Si lo haces funciona. Si haces lo que te da la gana, evidentemente no funciona. Y no es que no funcionen las técnicas, es que no aplicas prácticamente nada. Además de que para que funcione hay que hacerlo todo bien. Tenemos que ser honestos con esto. Recuperar a un ex no es algo fácil de ir por casa. Por eso llevo 18 años investigando y mejorando las metodologías. Porque no es fácil. Si vienes tú aquí como piedra por su casa, mira, esto lo hago pero esto no me apetece. Pues, ¿cómo quieres que funcione? No puedes ser tan narcisista de quererlo todo sin hacer ningún sacrificio y a tu manera y sin tener ni idea. Tienes que entender que si quieres hacer una receta de un bizcocho y tiene 18 pasos, no puedes ir tú a coger tres. No me ha salido el bizcocho. Pero, ¿cómo te va a salir si el primer paso era ponerlo en el horno y tú lo has metido en el váter? Yo espero que se entienda bien este concepto. Así que haz todo lo que te digo y háblale normal a tu ex sin guardarle rencor, sin molestarle y hacer que vaya conectando contigo desde esa indiferencia y desde el chúpate esa lo bien que me va y todo lo que te has perdido en tu cara. Y esto no se lo digáis, lo tenéis que transmitir con la vida que lleváis y con vuestra actitud. Y que hará vuestro ex siempre una sonrisa y conversar y conectar. Todos los pasos que tienes que hacer para recuperar a tu ex los tienes en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que puedes comprar en verdaderaseduccion.com En el apartado audios. Y espero que te haya encantado tanto el vídeo y que te hayas reído al menos un poquito y te hayas desestresado. Porque siempre una expareja que se rompa una relación es algo traumático. Así que espero que al menos mis vídeos te ayuden a sonreír un poco. Así que si te he ayudado ponlo también en los comentarios al suscribirte. ¡Suscríbete!